inquietudes sobre el estado de salud de hugo chávez que sigue hospitalizado en cuba mientras que en caracas le esperan para que jure el cargo el día 10 de enero el diario español abc asegura que chávez estaría en coma inducido y mantenido en vida artificialmente desde la oposición exigen la verdad por dura que sea nada excusa al gobierno de dar la información que debe dar el propio vicepresidente ejecutivo ha dicho se ha comprometido a decir la verdad sea cual sea bueno que la diga hugo chávez debería jurar el cargo el 10 de enero y según la constitución si no puede se tendrían que convocar elecciones anticipadas en 30 días desde que hugo chávez fue intervenido hace tres semanas de cáncer la información sobre su diagnóstico ha sido escasa y ambigua este silencio podría presagiar un pronóstico fatal